García, la conductora del tráiler que chocó el miércoles contra 10 coches en la autopista México Toluque, que provocó la muerte de 10 personas, fue llevada al penal de Santa Marta Acatitla, está acusada de homicidio culposo y lesiones, además podría alcanzar una pena de hasta 50 años. Los abogados de la empresa propietaria del tráiler van a pedir a las autoridades la medida cautelar para evitar que esta mujer se quede en la cárcel y se pueda defender en libertad. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.